Voy a empezar de arriba Oye Tómalo suave pero tómalo Cógelo suave Diego Estón Qué vuelta Pilar Giselle Tómalo suave pero tómalo Mami Tómalo suave La vida es una aventura Así la debemos vivir Es una fruta dulce y pura La prueba si te va a seducir La vida a veces es muy triste Y a veces llena de alegría Tal vez se siente como un chiste Paso y un cariño y amor es vacía Por eso yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Tómalo suave pero tómalo Por eso ya Preocupaciones No tengo en mi corazón Los aprendí Lo sucede A su tiempo y con razón La vida es cosa tan preciosa Hay que vivir la compasión Hay que vivir la compasión Sin ser esclavo a los deseos Y ver que es una bendición Por eso yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Ya el día llegará Para dormir la siesta Yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Oye, ya llegó el día Que siga la fiesta Ya llegó el día Para dormir la siesta Ya llegó el don Que volá, ponte en dieta Cuídate a serie Que la vida se respeta Muévelo mami Que así es que me gusta Reggaeton y hip hop Que siga la rumba Que empiece la fiesta Y no se acabe nunca Pilar G-set Don dinero apunta La vida serie Hay que vivirla Hay que apreciarla Entenderla Y sonreírla Cógelo a poco a poco No te hagas loco Que estoy más pegado Que un mosco Y no te conozco Yo lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Ya el día llegará Para dormir la siesta Yo, yo, yo Lo tomo suave Y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal Lo tomo poco a poco Que siga el reventón Y que siga la fiesta Que siga el reventón Y que siga la fiesta Por eso yo Lo tomo suave Y que siga el reventón No me vuelvo loca No me vuelvo loca Gracias.